Recibió consternado su pueblo natal el cadáver de uno de sus hijos. Fue el combatiente Juan Carlos Santana Garrido de los que enfrentó desde la noche del pasado viernes la expansión del incendio en la zona industrial matancera. El primer fallecido que reporta Cuba en este siniestro se mantuvo por más de cuatro décadas vinculado como operador del cuerpo de bomberos. Sus compañeros del Comando Especial de la Refinería de Petróleo Camilo Sinfuegos se acompañaron en el dolor a los familiares y amigos. También presentes en las honras fúnebres las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio Rodas. Un tránsito brillante por el Ministerio del Interior. Después de jubilarse en el año 2008, a los pocos meses se vuelve a incorporar el Comando de Refinería. Sentido tributo aconteció en el panteón a los caídos por la defensa de la patria. Allí junto al pueblo el coronel José Ariel Mirabal Molina, jefe del Ministerio del Interior, y el general de brigada Lázaro Cañadas Rodríguez, jefe de la región militar Sinfuegos. Además, otros miembros de ambas instituciones. Duro momento que vive la patria y en el que esta provincia despidió a uno de sus valerosos hombres tras su deceso en el cumplimiento del deber. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.